Alumnos radicados en Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Guadalajara, Oaxaca, Ciudad de México, Mérida y un mexicano que vive en Denver, Colorado, formarán parte de la primera generación que estudiará en la modalidad virtual de licenciaturas en gestión pública y educación que oferta la Universidad Autónoma de Yucatán. La responsable de la Unidad Académica de Educación Virtual de la GUADI, Vanessa Padrón Guillermo, sostuvo que mediante esta plataforma la universidad brinda la oportunidad de realizar estudios de nivel superior a personas que por diversos motivos no pueden acceder a la modalidad de manera presencial. Los dos programas educativos nuevos en modalidad virtual son la licenciatura en gestión pública y la licenciatura en educación, mismos que fueron creados después de un estudio de pertinencia y factibilidad, dijo Patrón Guillermo. Esta primera generación, precisó, está conformada por 67 alumnos inscritos en ambas licenciaturas, quienes contarán con las herramientas de información para que lleven a cabo las actividades que se les planteen en los cursos. Cabe destacar que estos programas educativos tendrán dos convocatorias al año, de tal suerte que la segunda se abrirá del 1 al 31 de octubre del presente año y se podrá consultar más información en la página de internet www.unidadvirtual.wadi.mx diagonal aspirantes notivisión 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 notivisión